Música Llegaste sin un día, trayendo a mi vida Eso tan hermoso, que se llama amor Y yo como un tonto, no supe quererte Pensé que tú eras, tan solo una más Perdón, si es que te hice mal Perdón, si es que te mentí Perdón, si es que te ofendí Perdóname, si no te supe amar Perdón, si es que te hice mal Perdón, si es que te mentí Perdón, si es que te ofendí Perdóname, si no te supe amar Llévalo Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo, que se va sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo, que se va sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Baila Baila Ah, ah, ah Darío Suena el chico Siempre te amaré, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré No sé padre Y no sé qué ¡Efecta!